Después de que Petro le buscara gamorra a Uribe diciéndole que él no pagaba impuestos El expresidente Uribe es uno de los grandes propietarios de tierras en la región y no nos está pagando el impuesto predial por esas tierras Llegó Uribe a responderle Pago los prediales anticipados Si el presidente me hubiera dicho, le habría llevado los recibos al café que me invitó Desde los años 60 y 70 se han pagado prediales a municipios de Córdoba En 1961 mi padre compró unas tierras a Don Manuel Ospina Vásquez Le está dando nombres y apellidos a Petro Entre Tarazá, Antioquia y Uribe, Córdoba De allá nos echó el EPL, los amigos de Gustavo Petro Sin embargo, mi padre mantuvo vinculación a Córdoba hasta su asesinato por las FARC Las propiedades se vendieron y se pagaron todos los impuestos Yo pago los prediales a los municipios No sabía que se deben pagar al presidente ¡Qué peinaota! En los anexos de la declaración de renta El gobierno puede verificar los pagos ¡Ay Petro! Fue por lana y salió trasquilado Sígueme para más videos como este